Y Claudia, televidentes de Noticieros, hoy mismo ustedes miran parte de lo que se le ha decomisado a un supuesto gatillero de la pandilla 18 en una operación que se realiza por agentes de la dirección policial de investigaciones aquí en la zona norte del país en la operación Cabañas que ha iniciado ya esta mañana. Ronald Posada de la Policía Nacional nos detalla con más información sobre estas importantes operaciones que se están efectuando en este momento y que ya dejan resultados positivos primeros detenidos, entre ellos un supuesto gatillero de la pandilla 18. Hacemos buenos días a todos los televidentes de hoy mismo, como ya lo menciona, la Policía Nacional a través de la dirección penal de investigaciones ha puesto en marcha la operación Cabañas a nivel nacional en donde se ejecutaron diferentes asociaciones policiales con allanamiento en donde se allanó una vivienda correspondiente al municipio de San Manuel Cortés en donde se arrestó a un miembro del grupo directivo organizado MS-13 con el rango de gatillero y con el alias de Barney. ¿MS-13 es este? MS-13 a quien se le presume que es parte de esta estructura criminal y su función sería lo que es el sicariato dentro de esta organización, por lo cual al momento de su arresto se le decomisó un arma de fuego con su respectiva munición, 51 envoltorios conteniendo supuesta droga lista ya para su venta, dinero en efectivo, un teléfono celular, al igual se le está investigando a ver si ha participado en otros hechos ocurridos en la zona norte del país. MS-13. Ahora, ¿este individuo operaba solamente en el municipio de San Manuel Cortés? MS-13. Bueno, hasta el momento, ahorita tenemos el arresto de la persona, ya estamos aquí en la dirección penal de investigaciones realizando todas las averiguaciones pertinentes para saber si esta persona estaría involucrada en más sectores de aquí de la zona norte del país. MS-13. Bueno, nosotros estamos aquí a la espera porque vienen más personas detenidas producto de esta operación Cabañas. MS-13. Así es, ya tenemos también más personas detenidas en las cuales tenemos a una fémina que se le supone ser responsable del delito de femicidio, al igual a otra persona por porte ilegal de arma de fuego y todas estas operaciones son en el marco de la operación Cabañas. MS-13. Bueno, muchas gracias a Ronald Posadas de la Policía Nacional. Bueno, están llegando más evidencias de otros casos que serán presentados en cuestión de minutos aquí en las instalaciones de la Policía de Investigación en San Pedro Sula. Hasta el momento la persona que ha sido detenida ha sido identificada como Héctor Zúñiga Moya, quien sería supuesto gatillero de estructuras de maras y pandillas y que ha sido detenido en el sector de San Manuel Cortés. Armas decomisadas también que están dejando ya como resultado en otras partes de San Pedro Sula y del Valle de Sula en la operación Cabañas que se está efectuando en este momento. Retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo. Nos mantenemos pendientes de más presentaciones que se harán de personas detenidas ligadas a diferentes delitos, producto de la operación Cabañas que se está efectuando en este momento en la zona norte del país. Compañeros, Aldo Enrique, Jacqueline Redondo, Claudia. Ustedes continúan con más noticias en hoy mismo. Gracias. 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 Gracias.